A través de redes sociales se volvió viral la denuncia que una mujer hizo contra un conductor de taxi en Nuevo León, luego de que tomara el vehículo la mañana del jueves para llegar a su trabajo, pues señalaba que el hombre no la dejaba bajar del auto. Identificada en Twitter como Nayeli Morningstar, compartió un video en el que se le ve visiblemente asustada y llorando en el interior del taxi, mientras le dice al conductor que ya va tarde a su trabajo, por lo que le suplica que la deje bajar. Asimismo, la joven explicó que a pesar de que varias veces le pidió al conductor que la dejara bajar, este no cedía, aun cuando le dijo que tenía miedo y que necesitaba llegar pronto a su trabajo. Ante la denuncia, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León señala que ya se encuentra investigando lo sucedido, según lo comunicaron desde su cuenta de Twitter. Si me voy por la Reynosa, la que va a la Expo va a haber mucho tráfico, mejor me voy por aquí por Plutarco. Gracias por ver el video.